diplomacia científica. Quiero darle la bienvenida una vez más a Alan Bojanik, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, quien nos había acompañado ya en la ceremonia de inauguración también. Buenas tardes, Alan. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy con problema para encender mi cámara, no sé por qué no se quiere activar la cámara. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología todavía. Hay algún problemita, ya lo tuve ahora en la mañana también. Pero bueno, creo que se me puede escuchar. Sí, perfecto. Por supuesto, en primer lugar, agradecerles este acervo de conocimientos tan ricos que se han compartido en estos días. Por supuesto, creo que quedan muchas tareas pendientes, tareas pendientes que tienen que ver con acuerdos comerciales, tareas pendientes que tienen que ver con acuerdos científicos, intercambio de conocimiento y, como decía el ministro, investigaciones conjuntas. Entonces, de aquí necesariamente se tiene que desprender avances concretos. Por lo tanto, las embajadas, vamos a tener las palabras del embajador en breve, las embajadas, igual que las cancillerías, pues van a tener un trabajo, yo diría más que un trabajo, un insumo o muchos insumos muy importantes para los programas futuros de cooperación entre los dos países. En este sentido, no voy a pretender hacer un resumen de todo lo que se ha visto, ha sido muy rico, pero quisiera de alguna manera recordar que hemos tratado temas como en el ámbito de la agricultura inteligente, hemos visto, por supuesto, temas de ciencia y tecnología, hemos visto temas comerciales. ¿Qué vas a mostrar? Perdón. Decía, hemos visto temas de ciencia y tecnología, temas comerciales, de acuerdos comerciales, de cómo se puede explotar mejor, en el buen sentido de la palabra, los mercados chinos. Temas sociales muy importantes, la doctora Cecilia fue muy clara en cómo, por ejemplo, enfatizar más el tema del rol de la mujer, cómo hacemos que toda esta ciencia y tecnología, pues, sea puesta al servicio del hombre, al servicio del desarrollo, del desarrollo social, de las personas y fundamentalmente se ha tratado mucho, ha habido un hilo conductor a lo largo de todo el evento centrado en los temas ambientales, ¿no? El tema del desarrollo sostenible en su sentido más amplio. Y al hablar de desarrollo sostenible, pues, el tema más crítico que nos atinge hoy por hoy, el tema de cambio climático, los efectos del cambio climático, alguien lo mencionaba, las emergencias climáticas que estamos viviendo, pues, ha sido un tema que ha sido altamente abordado desde distintas perspectivas. Entonces, esta nueva agricultura, esta agricultura inteligente, esta agricultura del siglo XXI, esta agricultura que usa alta tecnología, pues, también tiene que ser vista desde la articulación con los temas ambientales, es decir, cómo reducimos los efectos ambientales que la agricultura produce. La agricultura es víctima y a la vez es causante del cambio climático, del calentamiento global. No es víctima porque cuando hay eventos climáticos, pues, una de las primeras actividades económicas en ser golpeadas son las actividades productivas de índole agropecuario, pero también, por supuesto, emite carbono. Entonces, este plan de ir avanzando hacia la carbono neutralidad en los distintos rubros, mientras más rápida podamos acortar ese camino para llegar a una verdadera carbono neutralidad, pues, es uno de los grandes, grandes desafíos en el que todos tenemos que comprometernos, ¿no? Entonces, la gestión del conocimiento en estos ámbitos a los que me he estado refiriendo, por supuesto, el desarrollo científico, el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas, como uno de los ejes fundamentales de todas estas charlas que hemos tenido hoy día, pues, hace de que tengamos que ver cómo articulamos, ¿no? Y articular básicamente quiere decir cómo vamos buscando un desarrollo sostenible equilibrado, es decir, cómo equilibramos los avances tecnológicos con la reducción del impacto sobre el medio ambiente, con mayor bienestar para los ciudadanos, con mayor crecimiento económico. Entonces, básicamente, este gran concepto de desarrollo sostenible en sus distintos ámbitos, pues, han sido abordados en el evento, ¿no? Con algunas presentaciones muy específicas, pero de altísima profundidad científica, creo que nos ha quedado muy claro a todos cómo se viene avanzando en la República Popular China en estas cosas que con seguridad, pues, son de muchísima utilidad. Por supuesto, cada país tiene su modelo de desarrollo, cada país tiene sus expectativas, inclusive los aspectos culturales que cada país tiene, pero sí hay varias lecciones importantes que podemos derivar, ¿no? Uno, la visión de largo plazo, ¿no? Que fue enfatizado por alguno de los expositores, es decir, no es posible hablar de un desarrollo equilibrado, sostenible, sin tener esa visión de a dónde queremos llegar en el largo plazo y cómo podemos llegar, ¿no? Por supuesto, otra lección muy clara, es que no es solo suficiente la cooperación, sino lo más importante, y como muy bien lo dicen en China, el acompañar las cosas y hacerlas de manera conjunta, ¿no? El mano a mano, cómo vamos mano a mano China con Colombia, cómo vamos mano a mano China con Colombia, con agencias de desarrollo, como es el caso nuestro, la FAO, que estamos justamente para apoyar en esta gestión del conocimiento, estamos para hacer también puentes agregando valor con el conocimiento que podemos tener. Entonces, en definitiva, creo que este evento tan rico, tan valioso, con tantos conocimientos, nos hace ver la necesidad de ir proyectando esa agricultura inteligente, de ir proyectando esa nueva agricultura, cómo vamos reemplazando métodos que tienen su valor, pero que definitivamente para una población en crecimiento, para una población que va a necesitar alimentos de alta calidad, y por supuesto, en la cantidad suficiente, pues la intensificación de la agricultura sostenible, esa es una de las vías más claras, que es la vía que ha emprendido China, y es la vía que creo debemos emprender todos para hacer que los alimentos estén disponibles, y tan importante como eso, es que puedan estar al acceso de todo el mundo. De nada sirve producir alimentos, exportar alimentos, si internamente hay sectores de la población que aún no tienen satisfecha su dieta de manera saludable. Entonces, es fundamental el trabajar en los mecanismos de distribución de los alimentos, de acceso a los alimentos, de dietas saludables, pero dentro del gran concepto de sistemas agroalimentarios, y aprovecho para hacer un corte comercial, el día 23 de septiembre, Naciones Unidas va a llevar adelante la cumbre de los sistemas agroalimentarios en Nueva York, con participación de muchos jefes de Estado, porque Colombia va a estar representando a la primera dama, y es ahí donde se van a discutir muchas de estas limitaciones, de cómo podemos avanzar a un mundo sin hambre, a un mundo donde obviamente la producción de esos alimentos que tengamos, pues se haga de la manera adecuada, y eso fundamentalmente quiere decir alimentos sanos, a partir de prácticas agrícolas sanas, de prácticas agrícolas ambientalmente amigables, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos muy satisfechos de un evento, entonces solo me queda manifestar mi agradecimiento, en primer lugar, por habernos compartido este acervo de conocimiento, pero sobre todo felicitar la iniciativa, Guillermo, realmente altísimo nivel de este encuentro, altísimo nivel de los participantes, y nos vamos todos enriquecidos, y en función de las tareas que se desprenden de esto, como dije anteriormente, de mejorar la cooperación, de más investigaciones conjuntas, de mejores mercados, de mayores mercados, de cómo accedemos, y de cómo buscamos estas complementariedades, porque lo dije en mi palabra de inicio, no se trata de solo esperar una cooperación en un sentido, sino también Colombia tiene mucho que ofrecer en términos de una cooperación de doble vía. Entonces, vamos en esa dirección, y nuevamente me siento muy contento y muy enriquecido de haber recibido tantos conocimientos que realmente nos abren la perspectiva para un mundo mejor. Muchas felicidades, Guillermo, por todo ese gran trabajo, a ti y a tu equipo, que han hecho posible esto, gracias a un gran esfuerzo que le han puesto. Muchísimas gracias, y me disculpo por el tema de la cámara, que lamentablemente no me quiso mostrar. No te preocupes, Alan, muchas gracias por tus palabras. En efecto, yo creo que hemos logrado, con la ayuda de todos ustedes, traer al público general colombiano, pues porque las comunidades científicas, curiosamente, entre China y Colombia, curiosamente, sí venían de tiempo atrás bastante conectadas, pero traer esto, este nivel científico, en una forma tan entendible, que han hablado los científicos, para el público general, que creo que hemos logrado mantener una altura significativa para difundir toda esta importancia de cooperación con China en área, en agricultura, hacia un público no estrictamente especializado en ciencias agropecuarias, dentro de los cuales, pues, me incluyo. Gracias. Gracias. Gracias.